Y el saludo es para mi amigo, Marcela Mendoza, de San Antonio de las Mesas, Oaxaca. Música 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 Y el saludo es para mis hermanos, Paulino Aparicio y Mauricio Aparicio, que radican Castrovilla, California. Y vámonos recio mis claves de guerrero. Música Y el saludo es para mis hermanos. 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 Música Y el saludo es para mis hermanos. Y el saludo es para mis hermanos.